¡Bienvenido a este partido en el estadio municipal! ¡Bienvenido a este partido! 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 ...multando el fútbol... ...con el mercado... ...con el mercado... ...con el mercado... ...con el mercado... ...buena guastada... ...con el mercado... ...con el mercado... ...y la última situación... ...de una primera... ...de una última... ...no hay un poquito... igual es que la mamá, la mamá igual es que la mamá pelinada y perfecto ¡Gira! pelinada y perfecto ¡Gira! se despierta que me da tu mitad acá, por favor, vencí ¡Gol! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Gol! 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 Se viene, Cano, manda el centro rebote, Madreide, el balón de nuevo para Cano espera, Maga ¡Gracias!